Música Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que estuvieras así Cuanto he esperado que me hablaras Cuanto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Música Música Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo Fue porque te amo Cuando ya no puedo Por ser mi luz y fortaleza En mi diario caminar Gracias Jesús Porque eres mi paz En la tempestad Gracias Gracias Señor Por todo Cuando me encuentro perdido Jesús me muestra el camino Cuando me siento caído Jesús me tiende su mano Cuando se acaban las fuerzas Jesús es mi fortaleza Cuando se cierran las fuerzas Jesús me tiene otra abierta Cuando me dicen que no Jesús me dice que sí Cuando me dicen que no Jesús me dice que sí El nacido es y será Mi luz en la oscuridad El nacido es y será Mi paz en la tempestad Mi paz en la tempestad El nacido es y será Salud en la enfermedad El nacido es y será Doño de lo imposible Cristo ha sido es y será No te he dicho que si crees La gloria de Dios verás No te he dicho que si crees La gloria de Dios verás Aunque la gente te diga No puedes, no sirves para nada No vales a los ojos de Dios Tú vales mucho y eres de gran valor para Él Aunque se cierren las puertas Jesús te tiene otra abierta Cuando te dicen que no Jesús te dice que si Cree en la gloria de Dios verás Cuando me encuentro perdido Jesús me muestra el camino Cuando me siento caído Jesús me tiende su mano Cuando se acaban mis fuerzas Jesús es mi fortaleza Cuando se cierran las puertas Jesús me tiene otra abierta Cuando me dicen que no Jesús me dice que si Su amor y misericordia No se apartarán de mí El ha sido es y será Mi luz en la oscuridad El ha sido es y será Mi paz en la tempestad El ha sido es y será Salud en la enfermedad El dueño de lo imposible Cristo ha sido es y será Cristo ha sido es y será No te he dicho que si crees La gloria de Dios verás No te he dicho que si crees El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para libertar Está aquí para guiar O Espíritu de Dios está en este lugar O Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para libertar Está aquí para guiar O Espíritu de Dios está aquí Mozambique Mo Jude en este lugar Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se move en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para libertar Está aquí para guiar, o Espíritu de Dios está aquí O Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se move en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para libertar Está aquí para guiar, o Espíritu de Dios está aquí Move-te en mí, move-te en mí Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Move-te en mí, move-te en mí Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Move-te en mí, move-te en mí Toca mi mente y mi corazón, enche mi vida de tu amor Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Move-te en mí, Dios Espíritu, move-te en mí Móve-te en mí, móve-te en mí Tu tocas mi mente y mi corazón Enche mi vida de tu amor Móve-te en mí, móve-te en mí Móve-te en mí, móve-te en mí Móve-te en mí, Deus Espíritu, móve-te en mí Los ángeles, querubines y serafines Alabam tu nombre, Señor Bendito y alabado seas por siempre, mi Dios Iniciaré el día, invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos, Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti, mi vida no tiene sentido Porque sin ti, el alma muere de soledad Porque sin ti, camino como un aberrante Porque sin ti, no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti, Señor, no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo, Señor Al iniciar el día, invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos, Señor, yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti, mi vida no tiene sentido Porque sin ti, el alma muere de soledad Porque sin ti, camino como un aberrante Porque sin ti, no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La gran verdad que Dios al hombre pudo amar Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén Dios lo sacó, más prometió un Salvador también Si fuera tinta todo el mar Y todo en cielo un gran papel Y todo hombre un escritor Y cada boca un pincel Para escribir de su existir No bastaría jamás Él me salvó Y me lavó Y me da el cielo además Tu amor de Dios Dios brotando está Inmensurable, eternal Por las edades curarás Inagotable, eternal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y cuando el mundo pasará ¡Gracias por ver el video! Con cada trono ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Amor de Dios Amor de Dios Amor de Dios Padre, Padre bueno Amor de Dios Busco tu ayuda y protección Dime que es mejor, que debo hacer Médico del alma, tengo sed, tengo miedo Sangre el corazón, vuelan dudas, me abraza el dolor Amor de Dios 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 Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí, ayúdame, escúchame. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Ayúdame, que no pienso y mi alma grita, quiero salir de aquí. Y Él puede cambiarte, no importa que tan malo seas, o que tan bueno seas, o crees que eres, siempre podemos ser mejores. Cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor mi corazón. Sana Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Cuando me he encontrado sol, tú has sido mi único consuelo de amor. Es por eso que ahora te pido, cambia mi vida con tu poder. Cambia Señor, cambia mi vida, limpia Señor mi corazón. Sanación. Sanación. No importamos nada para nadie, a veces creemos que somos muy buenos, y que no podemos mejorar más. Pero la gente que está a nuestro alrededor piensa diferente. O tal vez pienses que eres tan malo que no puedes cambiar, pero la palabra de Dios dice que sí puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que no puedes cambiar. Yo quiero invitarte esta noche que cantes conmigo esta canción, como una oración al Señor, que sea un compromiso. ¿Quieres cantar? 21. Escucho un buen motivo. Cambia Señor, cambia este caso, cambia mi vida. Sanación. Más amados. 000 milấcretos. Nún día. Esp antes. Cam cruzamos un poco. Madén. Mi, Tú y todo mi ser. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Oh, sana, Señor, por mis heridas. Espíritu y todo mi ser. 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 Toma mis manos, tómalas, toma mi vida, Señor Tú me la diste, yo te la doy, toma mi vida, Señor Gracias, Señor, mi Dios, por darme tanto amor ¿Qué puedo darte yo, si tan pequeño soy? Eres mi guía, eres mi luz, llenas mi vida, Señor No sé qué haría si no estás tú en mi camino, Señor Gracias, Señor, mi Dios, por darme tanto amor ¿Qué puedo darte yo, si tan pequeño soy? Eres mi guía, eres mi luz, llenas mi vida, Señor No sé qué haría si no estás tú en mi camino, Señor No sé qué haría si no estás tú en mi camino, Señor Frente a ti, junto a la cruz, está este pobre corazón que no pudo más. Frente a ti, viene a expresar el dolor inmenso que siente por su pecado. Frente a ti, se dejó llevar por su debilidad. Frente a ti, se dejó arrastrar por su infidelidad. Frente a ti, y ahora está aquí, rendido a tus pies. Destrozado y humillado, y este corazón, Señor, no tiene palabras. No puede decir el dolor tan inmenso que siente. Frente a ti, toma mis lágrimas, acéptalas por favor. No tiene otra cosa más que decir, solo perdóname. Frente a ti, junto a la cruz. Mirarte no puedo, indigno soy. Mira, Señor, a este pecado. Y con tu misericordia, transfórmalo. Se dejó llevar por su debilidad. Se dejó arrastrar por su infidelidad aquí. Y ahora está aquí, rendido a tus pies. Destrozado y humillado, y este corazón, Señor, no tiene palabras. No puede decir el dolor tan inmenso que siente. Perdóname, toma mis lágrimas, acéptalas por favor. No tiene otra cosa más que decir, solo perdóname. Todo es posible, si crees. Nada es posible, si no tienes fe. Él abre caminos, donde la vida no los hay. Todo es posible, si crees. Todo es posible, si crees. Todo es posible, si crees. Nada es posible, si no tienes fe. Nada es posible, si no tienes fe. Todo es posible, si no tienes fe. Él abre caminos, donde la vida no los hay. Él abre caminos, donde la vida no los hay. Él abre caminos, donde la vida no los hay. Todo, todo es posible si crees Todo es posible si crees, todo es posible en amor Todo es posible si crees Nada es posible si no tienes fe Él abre camino donde en la vida no los hay Él abre camino donde en la vida no los hay Todo, todo es posible si crees Levanta tus manos, pide el poder de lo alto Renueva mi Dios Quiero ser instrumento tuyo Quiero ser siervo tuyo Señor Saca de mi todo lo que no es de tu agrado Todo lo que no es tuyo Señor Sácalo de mi Transformame Rompeme y hazme de nuevo Dios Heme aquí Siervo tuyo soy Señor Bendice mi Señor Bendice mi Señor Fija de tu fe Todo es posible Todo es posible si crees Nada es posible si no tienes fe Nada es posible si no tienes fe El abre camino donde en la vida no los hay El abre camino donde en la vida no los hay Todo es posible si crees Todo es posible si crees Todo es posible si crees Nada es posible si no tienes fe Todo es posible si crees Todo es posible si crees Todo es posible si crees Todo es posible si no tienes fe 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 Gracias por ver el video Viva, viva mi Cristo Viva, viva mi Rey Viva su santo nombre Que me dio la razón de ser Ya no me siento sola Desde que conocí A un Cristo que nos ama Y que ahora vive en mí Viva, viva mi Cristo Viva, viva mi Rey Viva su santo nombre Que me dio la razón de ser Viva, viva mi Rey Viva, viva mi Cristo Viva, viva mi Rey Viva su santo nombre Que me dio la razón de ser Viva, viva mi Rey Viva, viva mi Rey Viva su santo nombre Que me dio la razón de ser Viva, viva mi Rey Viva, viva mi Rey Viva, viva mi Rey Viva mi Rey Viva, viva mi Rey 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 Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Que te ama como yo Que duele el suelo Porque tu justicia Justicia eterna En ella me guiaré En ella me guiaré De tu verdad caminaré Por tu senda de alegría Por tu senda de alegría Y amén Porque tú eres bueno Porque tu justicia Porque tu justicia Justicia eterna es Cada mañana al despertar Sé que en ti Sé que en ti puedo confiar En lo que es es por tu gran fidelidad Libérame Señor Jesús Libérame Señor Jesús Quiero estar en tu corazón Libérame Señor Jesús 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 Porque tú eres duelo Porque tu justicia Justicia eterna es En ella me guíame De tu verdad caminaré Por tu senda de alegría guíame Libérame, Señor Jesús Libérame, Señor Jesús Yo quiero estar en tu corazón Libérame, Señor Jesús Libérame, Señor Jesús Libérame, Señor Jesús Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Comulgamos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos un cuerpo formarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En la mesa de Dios se sentarán Como hijo su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amarán Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor En el cuerpo y la sangre del Señor Gracias quiero darte por amarme Gracias quiero darte yo a ti Señor Hoy soy feliz porque te conocí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida, habla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Toma mi vida, habla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Te conocí y te amé Te pedí perdón y me escuchaste Si te ofendí perdóname Señor Pues te amo y nunca te olvidaré Yo quiero ser Señor amado Como el barro en manos del alfarero Toma mi vida, habla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo Toma mi vida, habla de nuevo Yo quiero ser un vaso 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 nuevo Audio jungle 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 Audiounal Audio elige Audio jungle ¿O en el jungle?